Este registro de video muestra el momento en que un sujeto que se movilizaba en una bicicleta hurta las pertenencias a una ciudadana en el barrio Iscredial Comuna 1 de Barranca Bermeja. Posteriormente la policía actuó y recuperó las prendas hurtadas a la ciudadana. Gracias a usted y a la policía por haber tenido una reacción inmediata ante el suceso que me sucedió a mí. Muchísimas gracias, muy agradecida. Todos fueron muy amables y actuaron de inmediato en este suceso que me pasó a mí. Este es el momento en que se hace entrega de los elementos hurtados a las ciudadanas del barrio Iscredial. Gracias al modelo nacional de bilancia comunitaria por cuadrantes, al cuadrante 1 que le corresponde el barrio Iscredial, se dio con la recuperación de sus documentos, el bolso, las tarjetas, la cédula, la licencia de conducción, entonces sus manos y el bolso. La policía nacional da este mensaje a la ciudadanía de agradecimiento también por haber contribuido a esclarecer este hecho.